Hola chicos del Punto Ciego, aquí de nuevo John Weed presentándoles la segunda parte del podcast del IFO Vamos a explorar juntos el mundo del IFO y a ver hasta qué punto del día llegamos Bueno, déjame ver si tengo la cortina desactivada Cortina de pantalla inactiva Eso, ahí estamos Vamos a ponerlo en pantalla completa Espacio con sal, partida 7, contenido Listo Y vamos a iniciar sesión Aquí pongo mi nombre de usuario Aquí pongo mi contraseña Que no van a saber cuál es obviamente porque no la dice Pero bueno, a ver vamos a explorar un poco esto Jugador Medved, bueno lo que mostrábamos antes En la guía del juego pues ustedes pueden ver de qué se trata Aquí dice un poco de tutoriales, reglas Que recomiendo que lean pero no vamos a leer porque va a ser larguísimo Ajá, justo aquí en mensajería asterisco Tenemos un asterisco porque parece que tenemos mensajes nuevos No vamos a entrar al foro porque no pretendemos hablar con nadie Relatos estos para eventos Veremos en qué parte de la clasificación estamos Y está nuestro clan, si tenemos un clan Que por cierto ya vamos a crear el del punto ciego Donaciones pues para donar al autor Transferir joyas Pues las joyas premium que uno compra Y se las puede transferir a otros jugadores Cambiar partida Bueno como pudimos ver este juego tiene 7 partidas Y en cada partida ya se está avanzando demasiado Por ejemplo en la 1 no se puede entrar como jugador novato Porque te van a aplastar Entonces no es muy buena idea La wiki del juego Que se puede ver donde se encuentra cada objeto Mi cuenta para configuración de la cuenta Y salir que cierra sesión en nuestra cuenta En trabajar tenemos otro asterisco porque parece que algo pasó En inventario no tenemos nada En explorar para si tenemos algún mapa podemos explorar Si tenemos cosas podemos fabricar Y si hemos aprendido a fabricar Que eso ya lo veremos probablemente en un tercer o cuarto episodio El mercader es la tienda básicamente donde podemos comprar cosas Trueques Podemos intercambiar cosas con otros jugadores Mascotas Podemos tener mascotas que nos acompañarán Y nos harán más fuerte en nuestro combate Podemos tener clanes que atacarán a otros clanes Y podemos hacer guerras de clanes incluso Que hay que hacer el plan del punto ciego No se le pondremos blind point o algo así Combate para combatir contra alguien Logros Que nos van a dar aquí puntos de logro Que en el momento no sirven para nada Y en sorteos pues los sorteos que ponga el administrador Vamos a ir hasta trabajar Y que esto lo pueden hacer así mismo a la misma velocidad Con Shift y K En NVDA Bueno ya tenemos el trabajo completado Y ponemos en recoger recompensas Nos vamos a ir directamente a la mensajería Ah no No nos lleva a la mensajería Pues nos lleva a Nos lleva a un cuadro combinado para elegir Vamos a ponerle 8 horas Quiero decir 10 horas Y trabajar Listo Ya estamos trabajando de nuevo Vamos a ir a la mensajería Esperamos a que cargue Listo ya cargó Enlace Foro asterisco Enlace Relato Bienvenido a la mensajería Aquí podrás leer informes de combate Noticias y sucesos en general Y mensajes que te envíen otros jugadores También puedes enviar mensajes a otros jugadores No está permitido insultar en ningún caso Ni amenazar fuera del sentido del juego a otros jugadores Única y exclusivamente Si un mensaje incumple de forma clara esa norma Puedes informar al administrador del contenido del mensaje Que tomará las acciones oportunas Los administradores nunca te vamos a pedir tu contraseña Ni ninguno de tus datos Y menos a través de la mensajería del juego Signo de admiración invertido No facilites a nadie tu contraseña Por aquí Grupo con dos elementos Categorías Visitado Enlace Combate 15 Guión Visitado Enlace General 5 Mensajes recibidos Combate Grupo con 5 Tengo 15 mensajes de combate No vamos a leer esos porque va a ser larguísimo Vamos a ir directamente a los de general Combate 15 General 5 Visitado Igual pueden desplazarse con K O con CTRL SHIFT K Partida 7 Con logo Enlace Bienvenido al Fuera Partida 7 Con hacer enlace Bienvenido a las categorías Dicipo Imagen Noticia recibida El 13 Diciente De 2020 A las 3 horas 2 minutos Y 19 segundos Grupo con 2 elementos Has conseguido el logro Aprendiz Comillas Logro 1 Imagen La recompensa es Puntos de logro 5 Grupo con 7 elementos Como pueden ver Hemos conseguido un logro Aprendiz No sé por qué No sabía que tenía logros Acabo de descubrirlo Pero bueno Nuevo Imagen Has conseguido el logro Quien necesita dormir Comillas Logro 7 Imagen La recompensa es Puntos de logro 15 Título El trabajador dedicado Objeto X1 Cristal Anil inerte Grupo con 11 elementos Ah mira Pues Hay bastantes cosas Modernas Por así decirlo Que se han implementado Esto no aparecía En el juego Original del info Que yo jugaba Pero bueno Nuevo Has conseguido el logro Horas extra Comillas Logro 6 Imagen La recompensa es Puntos de logro 10 Objeto X1 Cristal Carmes Inerte Grupo con 9 elementos Pues tenemos cristales Ahí Nuevo Imagen Has trabajado durante 24 horas 0 minutos y 2 segundos Has ganado 13.000 puntos de experiencia Y 2.880 monedas de oro Has encontrado Grupo con 3 elementos Ajá Justo aquí Justo esta parte Les quería mostrar Como trabajamos durante 24 horas Conseguimos Bastante 0 minutos y 2 segundos Has ganado 13.000 puntos de experiencia Y 2.880 monedas de oro Pues ya tenemos El suficiente dinero Como para equiparnos Un poco más Veamos que Hemos conseguido Yelmo Imagen Casco de cuero Ataque 0 diagonal Protección 1 diagonal 1 Experiencia Más 10 Grupo con 2 elementos Pues un casco de cuero Mmm Poción Imagen Vial de sangre de héroe Ataque 1 diagonal Protección 0 diagonal Un diagonal Un solo uso Experiencia Más 20 Grupo con 2 elementos Ajá Los elementos de un solo uso Solamente se van a poder usar una vez Valga la redundancia Pero Te incrementarán el poder Son muy útiles para combates Muy serios Que podamos tener Escudo 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 De hierro Que Bueno ya me equiparé Todas estas cositas Coraza Imagen Coraza de cuero Ataque 0 diagonal Protección 3 diagonal 1 Experiencia Más 30 Grupo con 2 elementos Es inventario básico Bastante Bastante básico Escudo Imagen Escudo de madera Ataque 0 diagonal Protección 4 diagonal 1 Experiencia Y por ejemplo Con respecto a los escudos Si tenemos un escudo mayor En protección Obviamente deberíamos utilizar ese Aunque yo me voy a poner El escudo de madera Como insignia Que eso es una cosa También que quería demostrar Pues vamos a utilizar El de hierro En lugar del de cuero Tenemos una daga Exacto Encontramos por fin un libro Y es el manual de creación De artilugios Ya aprendemos a fabricarlo Veamos cuanta energía cuesta Pues menos 10 Nos quitará 10 de energía De los 100 Con los que oficialmente comenzamos Pues madre mía He encontrado bastantes cosas Vamos a seguir Viéndolas juntos Esto es como un unboxing Pues la daga Tiene 1 de protección Así que Aquí es donde yo recomiendo Una cosa Consejos de John Ok no Pues si Una cosa Lo importante Es Así nos de un punto Más de protección Utilizar sobre todo ese Porque Ese punto Podría salvarnos La vida en combates Que son aleatorios Pues bien Una lechuga Ya lo comeremos Uuuuh Uuuuh Sí Porque me ganaron En un combate Supongo Bueno Bueno Entonces Lo que nos quedaría Por hacer Básicamente Es Equiparnos Todas estas cositas Ver cuánto De nuevo ataque Y nueva defensa Tenemos Comer Cambiarnos La insignia Y Uuuuh Si nos alcanza El tiempo Combatir Así que vamos a ir Directamente a inventario 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 Enlace Inventario Partida En la Fuera Desde el Tienes 3205 Monedas de oro Tienes 100 Puntos de energía Cambiar título Grupo Con 7 elementos Ah Cambiémonos El título ¿Por qué no? Sin título Botón emergente Cambiar título Botón Grupo Con 2 elementos Sin título Botón emergente Aquí veamos Todos los títulos Títulos que tenemos Menú 2 elementos Marca de selección El trabajador dedicado Medved El trabajador dedicado A mí me gusta este Pongámonos este Cambiar título Vale Y aquí es donde Cambiamos la insignia Vamos a ir en orden Sin insignia Vamos a ponernos El escudo de madera Escudo de madera Listo A ver Ah pues mira Ya se queda La insignia grabada Que genial Que genial Bueno Vamos a seguir avanzando Bueno Tenemos 1 de ataque 2 de defensa Vamos a ir directamente No vamos a leer todo esto Vamos a ir a las categorías Que tengan Con asteriscos En Windows Es K Y Shift Más K En macOS Es Control Opción Comando L Y Control Opción Comando Shift L Para ir adelante Y atrás En los links Respectivamente Arma Y Comenzar a usar Comenzar a usar Sí Coraza Comenzamos a usar La más dura que tenemos Aquí debo explicar un poco Las corazas más fuertes Que tengamos Se van a poner al principio De la lista Escudo Comenzar a usar Vale Ponganmos una poción ¿Por qué no? Y un yelmo Listo A ver Veamos cuánto nos aumentó La protección A ver Ataque Pues nos subió Dos puntitos De ataque Y madre mía Once De protección Bueno Ya nos hemos cambiado La insignia Nos hemos cambiado El título Nos hemos protegido Hemos trabajado Y vamos a ver Qué tal Un combate Aleatorio Tengo dos opciones Qué es lo que voy a hacer Atacar a alguien al azar No conozco a nadie Así que vamos Directamente a Atacar a alguien al azar ¿Estás seguro? Sí, estoy totalmente seguro Y aquí es la página Donde directamente Nos va a llevar A la mensajería Entonces vamos Con la G En Windows O con Control Opción Comando G Ey, a ver Ya, vale Lo veo crudo aquí Esto es todo Lo que yo estoy usando Pues Yo creo que Vamos a morir aquí Tiene un mono Como mascota Sí, ya morimos En la categoría De anillo Tiene una mejor arma Que la nuestra Unas mejores botas Nosotros Ni siquiera tenemos botas Nel Yo creo que ya morimos Vamos directamente Hasta el final No Vamos a leerlo todo Qué triste ¿Qué? Signo de aspiración Vertido Shell Y roba a Medved 150 metros de oro Signo de aspiración Vertido Shell Y gana 107 puntos de experiencia Su mascota Arthur Se siente fuerte Signo de aspiración Vertido Medved Se desmoraliza Y pierde 394 puntos de experiencia Signo de aspiración Fuera de grupo Lito Imagen Porque no he entrado Porque no he entrado al juego En días Y nada Poco más que decir Chicos Espero que realmente Les esté gustando esto Y poco más que acotar La verdad me encanta A mí hacer este tipo De walkthroughs Espero que les esté gustando Realmente Y nada Espero sus comentarios Igual Tanto en el grupo Como en el canal Sobre Los Pues sobre Si desean Qué más podemos hacer O si desean Que fabriquemos algo O cosas así Hasta pronto